...informativa y Daniel Ceballos presenta... La lees en su columna, la ves en la televisión y la escuchas en Proyecto Puente, los miércoles. Katia de Artigues, con su análisis nacional, es presentada por Daniel Ceballos Joyeros. ¿Cómo estás mi apreciada Katia de Artigues? Buenos días. Bien, ¿y tú? Muy bien, mucho gusto de escucharte de nuevo. ¿Dónde andabas? Pues sí, ya te quedaba de viaje. Qué suave. ¿De trabajo o personal? Personal, me fui a Júpiter, literal. No, no estoy loca, no estoy como este diputado que se quiere ir a Marte. Sí sabes que tenemos un diputado en el Congreso que se quiere ir a Marte, ¿no? ¿En serio? ¿Es en serio? Sí, es en serio. Este es para Katia 360, es una iniciativa internacional que se va a financiar de manera como muy extraña y se va a hacer un reality show que están reclutando gente en el mundo y le están haciendo pasar por diversas pruebas, ¿no? para hacer una iniciativa de hacer una colonia en Marte. Se irían como para el año 2020, algo así. Es un perredista que se llama Andrés Eloy Martínez, que es astrónomo aficionado, que ya pasó la primera de las pruebas para... Se inscribieron como cuatro mil personas de todo el mundo y ahora quedan como, pues, no sé, doscientas o algo así. Y, bueno, hay muchos, dices, bueno, ¿realmente será posible? ¿No? ¿Cómo va a ser? Pues, bueno, esa es la idea. Y más era Júpiter, Florida, ¿no? Pero, bueno. Oye, ¿y no se pueden ir todos de una vez que quepan en una nave y se... Fíjate que eso es tan chistoso porque justo en la entrevista para Katia 360, ya sabes que yo les pregunto a los que me siguen en Twitter, que le preguntarían. Eso es lo que todo el mundo decía, que se llegue a todos los diputados. A ver, pero es en serio, entonces, ¿existe el diputado? ¿Es del PRD? Del PRD. Él es de Pachuca, si no me equivoco, es de Hidalgo. Pero, a ver, ¿pero no hay la capacidad tecnológica de llegar el hombre hasta Marte? Pues, sí. Esa es una de las críticas. O sea, pero es una iniciativa de una compañía noruega. Tienes hasta una... Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Tiene hasta una página de internet y todo. Ellos aseguran que sí, es una... Bueno, es una apuesta de billones de dólares, ¿no? Este, donde, bueno, incluso, pues, no, no, no es... Y la idea es, este, que lleguen allá y se queden a vivir ahí, que empiecen a establecer una pequeña colonia. A ver, a ver, después te mandan la liga del proyecto. Sí, ¿qué por favor? Para que además la compartas en Facebook. Es algo, pues, o sea, hay muchísimas dudas sobre si realmente es viable. Ellos tienen en su página, hay toda una serie de justificaciones científicas, ¿no? Este, de que sí podría ser posible. Estamos hablando de que esto se realizaría en, te digo, como 15 años, algo así, ¿no? No, hombre, te digo, como si hubiera, como si hubiera, en verdad, mucha ociosidad. O bien, como si no hubiera nada que investigar. Y ya, o qué hacer, ya me dice acá la maestra Giovanna Floriani, que nos escucha, que manden a los 500 diputados a Marte de una vez, un cohete, un cohete donde te platique, qué barba. A ver, ya pongámonos en serio, mejor. A ver, no, bueno, no, sí fue serio eso, de hecho. Sí, es en serio, sí, no es broma. Sí, no, 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 es en serio, a ver, a ver, lo de su comandante, lo de Juan Díaz de la Torre. Ah, bueno, Juan Díaz de la Torre, fíjate que hablé con él ayer, este, bueno, es muy interesante. Estoy por entrevistarlo, espero pronto para el programa. Y, pues, hay muchas dudas en el área y yo sigo pensando, yo no sé si estás de acuerdo. Oye, me confirma aquí nomás para cerrar el tema, el diputado Próspero Ibarra que nos escucha del PRI. Dice, el proyecto se llama Mars One. No, ah, sí, creo que sí, Mars One, sí, exacto. Saludos los diputados, gracias. Y dice Rubén Mazón desde Caborca, tampoco hay posibilidad de que AMLO jane una elección y los perredistas siguen apoyándolo. Pero, ¿por qué se refiere? Dice, ahí está la nota, el diputado ya pasó a la segunda fase, dice el hostil de Torre, tiene que hacer diversidad, tiene que haber diversidad como la corrupción. Sí. Bueno, no, a ver, ya se están acá riendo. Es que de verdad sí se presta para muchísimo con Torre, la verdad. A ver, Katy, ya hemos hecho mucha chunga, a ver, vámonos con Juan Díaz, está muy buena tu columna, dice, ¿cuánto gana Juan Díaz? Cuestiona Katy Artíguez en Campos Elicio. Bueno, pues fíjate que yo le hablé con él, el secretario general del CENTE, Juan Díaz de la Torre. Y, pues, hay muchos temas que hablar con él, ¿no? El sucesor del Vester Gordillo, un personaje muy cercano a él, etc. Hablamos básicamente de tres cosas. Pues de la falta de transparencia, caramba, ¿no? O sea, ahora el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación y todos los sindicatos, pues, son sujetos obligados de transparencia, según la nueva reforma en transparencia, ¿no? Y el CENTE lleva, pues, desde hace mucho tiempo diciendo, ya vamos a ser transparentes, ya vamos a ser transparentes a todo esto. Bueno, el CENTE es el sindicato más grande no solamente de México, sino de América Latina, y, pues, recibe muchísimo dinero. Te digo muchísimo dinero porque no sabemos en realidad cuánto es, ¿no? Entre las cuotas de los maestros, las aportaciones del dinero público, este, en fin. Bueno, Juan Díaz de la Torre asegura que ya él ya va diciendo como el lobo, ¿no? Ya en serio, este, vamos a dar nuestra página de transparencia, pues, para diciembre, para enero. Él dice que a finales de este año escolar ya está lista esta página de CENTE, que va a estar completa, etc. Y hablando de transparencia, pues, le decía, oiga, pues, maestro, ¿usted cuánto gana, no? Ya, díganos, ¿no? La verdad. Y, pues, me mandó su talonario. Y él asegura, fíjate que gana, este, bueno, con deducciones, me mandó de dos quincenas de febrero. Estamos en mayo, pero me mandó las de febrero. Yo traté de corroborar. Fíjate que es una página de transparencia de Jalisco. Él es originario de Jalisco y recibe un sueldo de supervisor, este, de primaria. Y él asegura que es el único sueldo que recibe más gastos de representación del CENTE, cifra que, pues, no la conoce. Y es algo entre 15, ya con todo y descuentos, entre 15 y, más bien 14 y 13 mil 900 pesos al mes. ¿Cómo es? ¿Al mes? Ajá. No, no, no creo. Discúlpame. Bueno. Bueno, en los talonarios, díselo. Eso es. No, no. Bueno, no. ¿Tú crees que por no fuera negocio estar en el sindicato? Encabezando y, bueno. A mí también se me ha cerrado porque yo dije, oiga, pero cómo, o sea, pero sí recibe un sueldo por ser, porque ese es su sueldo de plaza, de base, ¿no? Me digo, pero recibe además un sueldo por ser secretario general del CENTE, ¿no? Así es. Es más, tengo el audio, fíjate que debería mandártelo, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, cuando tengas audios así, démelos en más. Y cuando no estés los miércoles también todo lo que vamos entonces a rastrearte para compartirlo, ¿no? Porque hay material nacional muy importante que debates, entonces digo. Sí, bueno, sí, tienes razón. Pero te mando este audio porque la verdad, pues serías el único que lo tuviera, además. Excelente. Como ha razón, ¿no? Pues por favor, entonces lo tronamos. A ver, platícame, penales para Caldwell, es muy buena esta. Prepárese para vivir la fiebre del mundial. Dices Brasil 2014, de la mano de la discusión de la reforma energética. Se cruzan las dos cosas, ya lo hemos compartido también aquí. Platícame un poco de eso. Pues sí, mira, lo que pasa es que el PRD está insistiendo en que el debate de la reforma energética, que ya tiene fecha para un extraordinario, debe ser pospuesto para después del mundial, porque asegura que, pues bueno, todo el mundo va a estar distraído y que es un tema demasiado importante y que se debería discutir después del mundial. El caso es que ya hay fecha y efectivamente coincide con las fechas. Ahora, yo no sé, el planteamiento del PAN, una de las condiciones del PAN para discutir la reforma energética y el PRI sin duda necesita el PAN para la reforma energética, es que se discuta antes la ley de telecomunicaciones, bueno, las leyes secundarias de telecom. Y las leyes secundarias de telecom todavía no tienen ni fecha ni nada. Entonces, bueno, el chiste es que hasta ahorita, según lo anunció David Penchina, coinciden exactamente además con partidos México-Brasil y todo. Y la otra discusión es... ¿De la ley de comunicación? Pues sí, bueno, ¿qué pasa con la ley de telecom? Y que además lo de la ley de telecom, ahí yo, este... Bueno, todos estamos al pendiente por muchísimas razones, entre ellas internet, ya hemos hablado en este espacio del debate por lo de internet, etcétera. Pero pues también en un caso que a mí, ya sabes que yo, pues soy activista por los derechos de las personas con discapacidad, también hay que exigir, hay que se incluyan subtítulos y lengua de señal mexicana en noticieros, etcétera. Pero bueno, otro de los enormes debates ahora de la reforma energética es que ya sabemos, y se confirmó y ya lo aceptó el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, es que, bueno, efectivamente él tiene negocios relacionados con la energía. Entonces, fíjate nada más, este hombre tiene mil cachuchas. Por un lado, es cabeza del sector de energía. Como está la ley hasta ahorita, porque no hay leyes secundarias de telecom, también es, pues, cabeza del sector de las comisiones reguladoras de hidrocarburo y de energía. Y además, pues, al parecer es cabeza de familia de esos negocios que tienen en energía. ¡Qué barbaridad, ¿no? Oye, qué buen tema, qué bueno que lo comentas, Katia, porque aquí estamos pasando aquí en Sonora lo mismo, es decir, y hemos debatido ampliamente con expertos, con diputados, es decir, ¿te acuerdas? Y es un debate viejo lo que le decía Luisa María Calderón a Diego Fernández de Ceballos, litiga como legislador y legisla como abogado, no hay una separación entre el cargo público y lo privado. Aquí un diputado hemos investigado y logramos que el Congreso pidiera, Contraloría, que el diputado Ignacio García Fierros de Caborca hace lo mismo. Tiene una empresa, Katia, que se ostenta como presidente del Consejo de Administración, pero a la vez como diputado y pide obra mandando papelería del Congreso del Estado, aquí todavía más burdo, es decir, y con lo que está pasando con Caldwell, es como un reflejo de la clase política nacional, Katia, no distinguir entre lo público y lo privado. Exacto, exacto, porque, o sea, hay un verdadero conflicto de intereses, o más bien intereses en conflicto, ¿no? Exacto. O sea, es claro, es claro que teniendo un lugar así como legislador, como funcionario público del sector, ¿no? Este, pues evidentemente debes de clarificar todo eso a través de transparencia e idealmente no tener ninguna liga. Lo que Diego Fernández de Ceballos decía siempre es que, para zafarse de eso, es que él como legislador nunca cobró, ¿no? Como si con eso se le quitara el poder, ¿no? Exactamente. O sea, el dinero es lo de menos en estos casos, ¿no? Yo recomiendo a los políticos entonces en general, Katia, yo estoy de acuerdo contigo y aquí hemos comprobado, digo, debe haber una transparencia o separarse del cargo o no mezclar sus negocios con la política, ¿estamos de acuerdo? Porque estamos frente a un abuso de poder. Pues sí, potencialmente sí, y yo creo que, pues en la realidad existen mucho más de lo que sabemos, ¿no? Obvio. Por supuesto que debe haber, de hecho, eso, Cocoa Calderón, esa María Calderón hizo una famosa ley anti-Diego que, pues finalmente, pues no pasó, pasó mal, etc. Me acuerdo que hasta Diego Fernández se reía y decía, no, hombre, está mal hecha, si quieren yo les ayudo a hacerla bien, en una desplante de sí mismo, este, encantador, porque, pues así es, ¿no? Los villanos también son encantadores, ¿no? Por lo menos en la política. ¿Y qué va a pasar con Caldwell, con el asunto de Caldwell? Pues mira, lo han defendido, obviamente, él lo que ha dicho es, no, son negocios previos, o sea, que cuando yo llegué a ser, este, secretario de Energía, que vienen en las familias de hace mucho tiempo, hay que recordar también, que él fue joven, sí, 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 sí,ísimo, gobernador de Quintana Roo, el segundo gobernador de Quintana Roo, porque antes era un territorio, te acordarás, después ya pasó a ser Estado. Pues no sé qué vaya a pasar, lo cierto es que desde el gobierno federal lo definen muchísimo, ayer Luis Videgaray en la entrevista en un noticiario matutino, que en la mañana decía, hombre, pues si son cuatro gasolineras, hombre, ¿qué? ¿no? ¿Así dijo con Carmen? Sí, bueno, algo así, lo estoy parafraseando, ¿no? Pero diciendo, oiga, pues, pero la cosa ahí es que, pues es de principio, ¿no? Y además, se nos está olvidando algo, ahorita estamos en la plena ronda cero, y la ronda cero es algo muy importante, ¿qué es la ronda cero? Es un proceso en el cual, que ya inició, Pemex está diciendo, bueno, ya el Pemex ya dio a la Secretaría de Energía un análisis diciendo, pues yo me quiero quedar con estos y 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 estos, que sí quiero explotar, pues, y estos, pues yo propongo que sí se den a la iniciativa privada, ¿no? Y la Secretaría de Energía está analizando este planteamiento para ver qué sí le da Pemex, qué no le da Pemex, para después iniciar ya pronto, el año que entra, una ronda uno, donde, ya, suponiendo que ya tengamos, este, leyes de, de reforma energética y todo eso, donde iniciativa privada diga, ok, voy a competir por tal yacimiento, tal otro, tal otro. Todo esto, la ronda cero que ya está en marcha, está pasando al mismo tiempo que tenemos.